Hola amigos, estamos grabando un video Si se quita la Jenny A ella le gusta la canción Que le pongan No, me quiere bañar Así cochina Me voy a quedar Así te vas a caer ahora No mamá, esta tita ¿Cómo te vas a caer? ¿Cómo te vas a caer ahora? Así cochina Te vas a bañar ¿A qué hora te vas a bañar? ¿Ya, mi hijo? ¿A qué hora te vas a bañar? Te vas a bañar Bueno amigos Aquí estamos con otro nuevo video más Estoy haciendo este video Porque si se dan cuenta Llevan casi dos días de que no se va subiendo El video y pues me llamó una personita Por ahí y me dice Y pueda de que tal vez hay otras personas Que se preocupen y pensarán Que pues está pasando algo malo Pero no es así Y entonces ella me dijo Que cómo está Que cómo estoy Si estoy bien de salud No al 100 Pero ahí vamos Poco a poco ¿Verdad? Como dijo ella Dolores aquí Pues creo que todo el mundo tiene ¿Verdad? De una u otra cosa Pero siempre hay A veces hasta el corazón le duele a uno ¿Verdad? De tantas cosas Pero ni modo Hay que echarle ganas Este Ella me dice Que como estábamos Gracias a Dios Que los niños están bien ¿Verdad? Y pues yo ahí voy Cayendo y levantando Pero ahí voy Gracias a Dios Entonces Yo tengo el mío Entonces por ese motivo Es de que no grabo así Entonces ahorita Pues le pedí el favor A alguien que me prestara Ya que pues Graba también Y me hizo el favor Porque Este Como les digo ¿Verdad? Tal vez van a pensar ahí Que está pasando algo malo Pero no No es así Ahorita pues Ya fui a hablar Con un muchacho Me dijo que 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 si quiere arreglo Le tienen que cambiar Esta cosa Mira Este Él no sé Cómo fue que me dijo Que 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 lo que lleva por dentro Le dijo Pero solo por esta cosita Me está cobrando 400 Tizales Pero Y tampoco No es seguro Que quede bien Ya ve Y lo mismo me dijo Este Este La hermana Yoli Que me llamó Porque ella fue la que me llamó Preguntándome Gracias ahí Por preocuparse Con nosotros ¿Verdad? Porque ahí está el pendiente Yo le agradezco mucho Que Que Me llaman Y que me digan Este Cómo estás Para ver si no estás mal Cómo no subes video Y todo eso ¿Verdad? Se siente bien bonito ¿Verdad? Que le estén allí Este Este Preguntando uno Pues ya Desde aquí De la distancia Nosotros le mandamos abrazos Y muchos besos Aquí con los niños Y gracias por estar preguntando Por mí Y por mis hijos ¿Verdad? Le agradezco bastante Imagínense de que Este Pero ni cierta persona No pregunta Cómo están sus hijos Pero otras personas Sí Entonces Este Gracias Este Hermana Yoli ¿Verdad? Y también pues Este A todas las personas También ¿Verdad? Y entonces Este es el motivo Este Con este teléfono Que yo grabo Este Se ve viejito Si ya está viejito Ya Y Desde cuando Empezamos casi El canal Es que ya ha dado Ya ha dado Ya ha dado Su beneficio El teléfono Para que salga Ya ha dado Nos ha dado Bastante Nosotros lo cuidamos Bastante ¿Verdad? Porque es el único Que tenemos para ¿Verdad? Sí Entonces cuando Yo lo Lo compramos Fue porque no lo compré Solo yo Lo compramos Este Entre los dos Se compró esto La vez pasada Entonces este Es el que me dice Aquí se ve así Bueno de aquí Si se ve que Si está Ya Si Ajá Si se le pone Protector Pero el también Y aquí lo que tiene Es vidrio templado Pero no sé Ajá Y el vidrio Se le puede cambiar Algo aquí adentro Fue que se le molestó Y esto es lo que Le tienen que cambiar No enciende nada Porque como Ahorita Y me dijo El muchacho Me dijo de una vez Y en 400 Se lo arreglo Pero arriesgando A que no quede bien Pues que en un par De tiempo Se vuelve a arruinar Y ahorita Para comprar uno Esos teléfonos Son caros Están valiendo Ese nos costó 7 mil quexales Porque por abonos Todavía Y todo por abonos Siempre le suben Le suben Este El interés Se puede decir Porque como es fiado Pues así Al contado Este es mejor Pero ya ve que uno Pues al contado Bueno al menos Yo no lo tanteo comprar Porque Porque al contado Ya reunir 5 mil 7 mil quexales Cuesta Cuesta Hay algunos teléfonos Que valen Este Hay de 8 mil 10 mil Hasta más caro Hay algunos De 14 mil Pero imagínense Eso lo utilizan Los canales Que de verdad Genera Tienen con el de De su comida Le costó 15 mil ¿No? 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 O sea Si él ni graba Solo porque trabaja Pero te ocupa Voy a servir Entonces Entonces Si hay bastantes Hay otros canales Que si ocupan Este teléfono Más caro ¿Verdad? Y es así Bien servicial Porque imagínense Si no el video No sale bien La imagen Se ve Este En Pañosa Ya la otra vez Había unos comentarios Hace unos días Que decían Ya que bien Se escucha un ruido Bien feo En el video ¿Por qué? Porque ya el teléfono Ya empezaba a dar lata Lata y lata Y entonces Por eso es que Se ha escuchado el ruido Y pónganle Que hay personas De que A veces Este Por ejemplo Cuando se graban Cuando se grababa Cuando los pollitos Estaban ahí Les molestaba El ruido Y se escucha más El ruido De lo que se está haciendo Y no lo que uno dice Lo que uno habla ¿Verdad? Usted Pero Este Ahí Hasta ahorita Que se murió Ya tiene Dos días Tres días Con esto Se murió Pero Yo he estado Ahí preguntando Y he estado Llamando Así Este Como se llama Pero si son caritos Pero Ese es el motivo Por el que no se ha grabado ¿Verdad? Por si hay personas Que se preguntan O algo Y yo Yo me puse a pensar ¿Verdad? ¿Dónde van a pensar De que estoy mala? O a ver qué O los niños Pero gracias a Dios Los niños Están yendo a la escuela Los cuatro Y yo pues Me quedo aquí Haciendo algo Allí Viendo A ver De qué De qué Nos vamos ahí Sacando poco a poco ¿Verdad? Te hace levantar Ahí entonces Ahí vamos Primeramente Ahí vamos A ver Si lo arreglamos Sí Pero no No quiero sacar Así Teado Porque Uno tiene que tener La pena De De estar allí Pagando También con eso De los Estabilizadores Son bien 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 Serviciales Yo tengo uno Eso me lo mandó A regalar Doña Wanda Este Pero ese Te tiene el teléfono Pero el que uno Tiene que estar Dando vuelta Este Uno mismo Y en cambio Los otros Este Ahí tiene Parece que Un botón El Daniel Los puede usar Este Daniel Es bien pila Yo le digo Pues Daniel Rápido Aprende El rato Es saber Cómo le harán Y a mí me cuesta Y como yo siento De que Y como yo siento De que Él aprende Luego Yo me atengo A él Y cuando él Ya no No lo quiera hacer Le digo yo Porque obligación De él Pues no es Verdad Obligación Del Daniel No es Pero si Él me echa Bastante la mano Y pero Él Lo hace Lo aprende Rápido Él sube Los videos Y todo Y puede usar El estabilizador Porque a veces Así Hemos visto Nos han prestado Y él Lo puede manejar Bien No Ya ni está Te quieta Lo puedes Encender Y todo Ajá Pero también Son caros Con los 700 Pesta uno Este Hay de diferentes Precios De esos Que Como se llama Pero eso ya Se piden Algunos lo piden Por internet Y todo Pero vamos a ir Viendo poco a poco Ahora conforme Vamos siguiendo Lo que pasa Que ahorita Me está acostando También Porque los patojos Están yendo A la escuela Y no hay nadie Que me grave También No hay nadie Que me grave Entonces ahí Estoy viendo ¿Quién me va a apoyar? ¿Por qué? Yo Este Este Usted Está vendiendo Ah Que yo Dice Cuando esté vendiendo Ella me va a grabar Usted está vendiendo Tamales Y yo Ya vamos a hacer los tamales Y usted me va a grabar Y me va a salir A vender los tamales Oye Está bien ¿Y cómo va a decir Cuando ir a ofrecer los tamales? Vendo tamales Se venden tamales De chucho De coche De chucho De chucho ¿Y como le va a dar? A 50 len A 50 len A su pecho Vamos a la pobreza Vamos a llevar A 50 len A mitad Te vas a caer Las 50 len Los va a dar Yo No Pero ni No Este se quepa Pero ni los chuchos Valen a la 50 len A 3 chocas No Voy a dar A 4 Y a 5 A 4 Y a 5 A 5 y a dos y a veinte y así a veinte, vaya, está bien mija, vos me vas a ayudar, bueno pues este, esa es la razón, verdad y ahí pues como le digo yo a Daniel, poco a poco vamos a ir este y comprando las cositas, lo que es necesario verdad, y ahorita como les digo, está costando un poquito, doña Micaela pues no, no ha venido porque como también tiene su, ¿qué mija? vaya como este también tiene a la nena la va a dejar a la escuela a las ocho no, 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 la va a dejar a las ocho y la va a tener a las once porque casi la misma edad tiene con la nena lo único que hay es de allá de la machillo y está lejos también y doña Micaela y cuando puede viene y cuando no pero no estudia con la nena no, no estudia con la nena, entonces eso es lo que cuesta, verdad, y también tiene que haber alguien más que me grabe porque imagínense que doña Micaela pues todavía no se desenvuelve bien por decir así que ella me va a grabar imagínense que si hasta yo me duermo en la casaca a veces cuando grabo y no digamos y ya ha estado mucho tiempo, verdad, aquí el único que más pilas es el Daniel porque él dice que hay que enfocar cuando uno está hablando, si hay que enseñar algo hay que enfocarlo, dice él lo mismo que me enseñó antes era mi papá y era tu papá, pero te daba tus buenos cuchos porque no enfocaba por eso que no te regañaba, ¿qué te decían? cuando un vez que no siga viendo los videos solo me decía que aprenda y si no salía de tres veces solo así me hacía y así me ponía y yo te cosqueo, ¿no? lo que pasa que a veces los papás son más vayan a aprender los papás los papás son un poco más como les dijera yo más más enojados pero bueno, por lo menos te dejo algo bueno enseñado, mijo, porque nos sirve para nosotros bueno, amigos, vamos a dejar este video por acá y pues ahí siempre disculpen, verdad ahí vamos a estar nosotros echándole ganas saludos, bendiciones para los chicos adiós